¿Para dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos para el juego de Orlando Magic vs. Crisland de Cavalier Sin LeBron Pero vamos allá Estamos aquí tranquilos, mera Estamos llegando a la cancha de abajo, esto es hecho de los Magic ¿Está en la G? ¿La ven? ¿A la derecha? Sí Sí, sí Estamos aquí paseando por las avenidas de Orlando Magnolia En su casa la conocen Esta es la zona bancaria de Orlando Mira qué cosa linda, mira qué cosa linda Mira qué cosa linda Este es el Cocoroco Este Cocoroco es el que sabe de esto El jefe de los jefes A comprar una jebita para hacerle las vacaciones a Flaco Para que vaya a ver a Crisland y a Orlando May y a Jova el muerto ese Flaco soy yo Estoy aquí en vacaciones No, 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 mira Danway Te voy a grabar la Bajo Techo Acá en Chau de Bajo Techo de Orlando Porque es así, vamos hecho Ese edificio al frente tuyo Ese es donde juegan los Magic de Orlando Se está poniendo oscuro el celular Pero yo no sé qué rollo pasa Todo el automático El sol da calidad El Airway Center Por ahí es que se me meten los Hogwarts Mira nada más hay de Hogwarts Mira nada más hay de Hogwarts Esa es la camisa blanca Con la familia de Hogwarts Y ese es el parking de Hogwarts Y ahí es que va a jugar En ese edificio que está ahí Frente de nosotros Después del puente Vamos allá Estamos aquí en la avenida Garlán Rosalín Rosalín Estamos aquí Mira ese pelu Está más pelu Que lo coge Pablo Y la cicala Mira el pantallón Mira el pantallón Esa pantalla blanca Que está ahí Ahora es azul Ahí es que juega Hogwarts Nelson ¿Quién más? Porque ya Fiscal No está ahí Es el parking De nosotros Y esta es El lavado de necho El coliseo Y el nombre No está el nombre Ese Era Es el puente Es el puente Donde se cruza Para la cancha Para la cancha Para la cancha La cancha De Orlando Magic Mira qué cosa linda Esto es Tres patadas El coliseo El coliseo Es la gran cosa Que hay en Puerto Rico Es la mejor Y mira el parking Que bonito Del mismo diseño El puente Y me va a jugar Para la cancha Mira la lima Mira la lima Atrás Mira la lima Mira la lima Yo me caí de la cámara De la cancha Mira qué cosa linda Mira para allá Voy yo adentro A moverlo a Howwell Una cuchilla en pato Verdad Mira Esta es Gaycore Garaje El parking El parking Estamos aquí disfrutando Ya me puedo morir hoy Porque ya he viajado Y ya he visto A NBA Todavía falta Por conocer Pero mira Me puedo morir ya Me puedo morir Ahora mismo Mira ahí dice Que está amarilla En ese puente Está la gente Entrando para la cancha Para el coliseo Para el coliseo Porque la cancha Eso es Este es el taxi Y no es el taxi De New York Este es el taxi De aquí de Orlando En Puerto Rico No hay taxi En Puerto Rico Tú los llamas Y no llegan Llegan tarde Pero rellegan Ya pero estoy creando Otra vida A veces Bueno Este es Howard Y Lewis Nelson En Booth Es Nelson Y Lewis Le va a ser No he oído cámara No he oído cámara No he oído nada Esconde Voy a ver esto Voy a ver esto